También un niño espectacular que nació hace muy poquito tiempo y que es nuestro sobrino aquí en Venga a la Alegría, es Bosco, tu hijo, Brandon. Sí, la verdad es que estábamos platicando, Chris y yo, y dijimos, a ver, no hemos podido llevar al baby por todo lo que está pasando. Mis compañeros, amigos, hermanos no lo han podido ver. ¡Guapa! Y ahí está, chiquita. ¡Hola, Chris! ¡Te amo, mi vida! ¡Cómo están todos! Oye, qué guapa, te acababa de ver en pijama ahorita y ve qué bella, ¿eh? Amiga, el poder del maquillaje. Estás hermosa. Estás espectacular, te recuperaste inmediatamente, mi querida Chris. Cuéntanos porque te veo babeando por tu bebé. Babeo, estoy enamorada, es poco. No puedo dejarle de dar besos, de apapacharlo. No, de verdad que sí, qué diferente es el sentimiento de tener una niña a un niño. No se deja de amar, al contrario, se multiplica el amor. No saben qué feliz estoy de tener a mi chiquito y a mi niña. Bueno, ya, la familia completa. Oye, es padrísimo, la verdad es que... Bueno, mi vida, siempre te lo digo, lo haces espectacular. El tiempo que tiene con Bosco es increíble. O sea, yo veo cómo se le cae la baba, se derrite al estar con él. La verdad es que está enorme, está larguísimo. Es su muñeco, parece su muñeco, pensé que era un muñeco. ¡Veo! Está precioso, oye. Mami, Bosco, te queremos. ¿De cuántos meses es el mameluquito? De seis meses y apenas va a cumplir en los dos meses. Usa mamelucos de seis meses, está enorme, enorme. Oye, Chris, justo Brand subió un video en donde Alesia estaba jugando con Bosco y lo voltea. O sea, para ella es un muñequito. Es un muñeco. Hoy en la mañana me llamó muchísimo la atención porque apenas lo está empezando a pelar. La verdad es que antes como que se ponía más celosa que pelarlo. Pero hoy en la mañana agarró sus cositas de la cocina y Bosco estaba en la carriola y se puso, según ella, a darle de comer. Entonces creo que va a empezar la etapa en la que ya lo ve como un hermano que ya lo quiere. Ya se quitó el celo y va a empezar a jugar con él. Entonces, de verdad, me emocionó mucho porque antes había sido como no, hermano, no, que nadie agarre hermano más que mamá y esos celitos. Y hoy que sí lo vi jugar, pues me emocioné mucho. Oye, Chris, ya hace rato te acaba de decir este Brandon de que tú lo haces como mami espectacular, pero que estás enamorada y se te quedaba la baba con Bosco. Y cuéntanos alguna intimidad del papá Brandon, que nunca nos cuenta más. ¿Cómo intimidad de qué? El papá Brandon, en esta ocasión lo estoy dejando dormir más porque tiene que estar muy fresco con ustedes. Nada más por eso. Vamos. Pero la verdad es que veo que disfruta muchísimo el tiempo del baño. Para Brandon bañar a sus hijos es como esa conexión increíble. Y yo lo dejo feliz de la vida, ¿verdad? Pero es muy bueno para bañar hijos, para darle desayuno a Alesia. La verdad es que tienen mis hijos la fortuna de tener un gran papá. Oye, ¿lo raparon ustedes o con un profesional lo hizo? Porque yo quería siempre rapar a mis hijos y mi mujer nunca me dejó. Fíjate que cuando nació luego, nació con muy poquito, o sea, como en algunos lados sí y en algunos no. Y pues yo soy todo un profesional. Y ahí le agarrábamos la cabecita y todo perfecto. Está precioso. Nos quedó bastante mal. ¡Amor! Yo lo veo perfecto. Lo tuvimos que hacer como tres veces. Oye, aquí Brandon ya nos contó aquella vez que a las tres de la mañana lo levantaste por los pañales. Oye, ah, les conté mi vida cuando se nos acabaron los pañales. Y me dijiste. Nunca pensé que nos iba a pasar. ¡No hay pañales! Ahí me tienes en la madrugada yendo por pañales. Te amo. Eso es una pareja hermosa. Esas cosas pasan. Qué lindos. Y escribiste algo muy bonito, Cris, hace poco en tu Instagram, que había nacido el verdadero amor de tu vida, tu príncipe azul, que estabas completamente enamorada. Así es que nos encanta que lo disfrutes. Brandon tiene mucha competencia con Bosco. Así es que que se peleen tu amor el resto de tu vida para que tú nada más lo goces. Ay, gracias, Miones. La verdad es que sí, me siento muy afortunada de tener a mi niño. Pero estoy, de verdad, que babeo. Estoy muy enamorada de él, de mis hijos. Y pues nada, felices de que tenemos salud y que podamos estar aquí con ustedes presentándolo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Gracias por compartirlo. Te queremos mucho. Les mandamos un beso a todos por allá. Los quiero y los extraño, familia. Les mando mil besos. Tengan bonito día. Adiós, Cris. Bosco hermosa. ¿Se parece a ti? Pues dicen que se parece a ella a mí, pero digan que se parece a ella porque no le gusta. Bruno, ¿se parece al papá? ¡No! Al papá, relájate. Al verdadero papá, sí. Soy yo, pa, soy yo. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!